Los derechos no son más que algo que, siendo nuestro, nos fue arrebatado. No hay derecho para tanto esclavo. No cedieron la educación al pueblo hasta dejarles analfabetos. La tenían encerrada en una jaula para que cantase sus melodías sin salirse del compás. Y dejaron, por solidaridad, que libertad se metiese a su lado. La pobre se había vuelto loca de creer sus mentiras. Y mientras, los muertos gritan por sus vidas desde las cunetas. Algunos son tapados en una tumba de oro para comprar su silencio. Otros no tienen ni lápida, ni siquiera un nombre. Bandera por frontera para administrar las piedras que tiran sobre las cabezas de aquellos que recorren nuestra tierra. Sobre ella construimos nuestras casas y nos las quitasteis. Y ahora, incluso el aire es un derecho. ¿Qué es ese juramento? Más que una servilleta con la que limpiar la sangre que emana de tus bolsillos. Nuestro carcelero está corrupto y borracho. Nos administra las libertades a cuentagotas a través de unos barrotes, de unas vendijas oxidadas. Nos restriega las llaves por la cara para que salgamos hasta la entrada. Y una vez allí, aquellos que ejercen sus derechos serán castigados por ellos. Arrancados, miembro a miembro, hasta quedar desecho. Y cuando aquellos que aún estén dentro oigan siempre lejos los gritos de dolor y el suelo huela a sangre y alquitrán, le devolverán los restos de su compañero con una nota de suicidio pegada a la espalda. Como muestra de la culpa sobre sus hombros dislocados, el pobre se había caído varias veces contra el suelo y el dedo acusador quedará absuelto. Porque aquel que blandía la espada fue juez jurado y verdugo y soldado y policía y las leyes mismas entre las que se esconden. Porque cuando una flor y una escopeta se enfrentan, no puede quedar restos de dicha mata infesta porque se enreda. Que lo tengan en cuenta. Porque nos enredaremos en todos sus recovecos. Cuando una bala choca contra un muro, retrocederá encogida y pagará los daños con los ladrillos mismos. Pero somos cemento y cimiento de este derecho nuestro y lo ejerceremos. Si al vernos llegar tiemblan, es porque recuerdan no es más que el reflejo de que somos amenaza, de que vamos a tirarlo todo para construir de nuevo. No te das cuenta. Rata. Gorda y ciega que nos metiste en la misma celda que todo lo que era nuestro, lo tomaremos pieza a pieza. Romperemos las cadenas con el canto libre de la inocencia de nuestro lado. Viviremos quemando banderas. El hogar lo llevamos en el viento y con el aire arrebatado surgirá un huracán de cambios. Porque somos la revolución.